Hola, buenas tardes familia, bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia. Hoy vamos a hablar un poco en la sesión del séptimo arte sobre un remake que se ha hablado muy a fondo durante las últimas semanas, tanto en vídeo de Youtube como en noticias y es que al parecer M, la Metal Goldilmeyer junto con Amazon van a poner en marcha el proyecto de Por un puñado de dólares, 60 años después de que naciera la película original, de la cual tuvieron un bajo presupuesto de 200.000 dólares y obtuvo unas cifras de audiencia increíbles, dando así 3 millones y medio de dólares de recaudación. Yo, con todo respeto, voy a exponer qué actores voy a escoger para reencarnar a esos personajes que daban la cinta, así como los directores y la música, sobre todo. Comenzando por los actores, vamos a dejar al hombre sin nombre para el final, comenzando por su enemigo, Ramón Rojo, he pensado en el actor estadounidense, que realmente creo que puede coincidir bastante bien con este personaje de Ramón Rojo, tiene grandes actuaciones en el cine y puede reencarnar al villano perfectamente, al viejo pestolero. Entonces, para mi gusto, va a ser este el que reencarne en este nuevo remake a ese personaje. Luego, a Marisol, que bueno, era la chica que estaba secuestrada. He pensado en Alexa Demi, que realmente también es una actriz muy reconocida en el mundo de la adopción y que realmente, pues, creo que puede enfocar muy bien ese papel. En el papel de chico, que lo hacía en la cinta original un personaje italiano, como es Mario Brega, que era muy buen actor, en este caso he escogido a Cole Houser, que lo ha hecho muy bien en la serie Yellowstone, también que es un western moderno, y la verdad es que creo que puede hacer un gran papel en este nuevo remake, dando vida a uno de los malos. Luego, como John Baxter, he escogido directamente a Bob Odenkin, que no lo conozca, pues es Saul Goodman, en la afición de Breaking Bad, y en su spin-off, que es el... llama Saul, Beat the Cold Soul. Y la verdad es que lo he escogido por varios motivos. Creo que en los últimos años ha demostrado ser un grandísimo actor en la actuación y realmente considero que puede hacer un gran papel, dando vida al sheriff del poblado. Luego, como Antonio Baxter, el hijo de John Baxter, he escogido a Jaime Lorente, porque creo que este actor también es un actor revolución, ya lo ha demostrado en series como Mano Dura o Cristo y Rey, y creo que puede dar un buen papel en este film, ya que la producción original de Por un puñado de dólares, como bien sabréis, y que os dejaré el enlace, a ver si puedo, más arriba para que lo veáis, sobre mi crítica de la película original, pues... puede ser un gran estediato para este chaval, porque... bueno, chaval, tiene más o menos mi edad, porque hace muy buenos papeles y lo ha demostrado. Luego, en el papel de Piripero, como es un remake, a mí me gustaría que algún actor de la cinta original participase de Piripero, que era el que hacía los ataúdes en el film original, pues aquí quiero que lo recarne el mismísimo Clint Eastwood, que se meta en el papel de Piripero, y sea así una de sus últimas actuaciones para el séptimo arte, porque creo que podría aclarar bastante bien el personaje, no solamente por la edad, ya que Piripero era una persona mayor, sino que... creo que podría ir muy bien para estas escenas. Luego el personaje de Rubio, que es uno de los... afamados pistoleros que tiene la familia... rojo, escogido a Charlie Huffman, también porque creo que es bastante bueno el actor, y puede dar muy buenos resultados en este pequeño papel. Y luego Silvanito, escogido a Paco Tous, excelente actor español, lo conocemos de series como Los hombres de Paco, lo conocemos como... con series como Con el culo al aire, y otras tantísimas que ha hecho este grandísimo actor, y creo que el papel de Silvanito le iría muy bien. Luego el hermano de Ramón Rojo, Esteban Rojo, escogido al actor Dani Martín, Diego Martín, perdón, que es un grandísimo actor también, lo hemos podido ver en series como Aquí no hay quien viva, lo hemos podido ver en series míticas de la televisión española, y en mucho film, y creo que este actor puede dar muy bien este papel de Esteban Rojo, que el film puede dar, y puede ser un actor clave. Luego en el papel de Consuelo Baxter, la esposa de John Baxter, he escogido a una actriz española también, Adriana Ozores, porque creo que puede encajar bastante bien en este papel. Ya os digo que es bajo mi punto de vista, luego ya sabemos que el cine va como va, y no creo que sea una coproducción española, alemana y americana como era la original, y que haya estos repartos, pero bueno, por soñar que no quepa, y lo suyo es mejorar la recordación de la película original, y que sea también un homeaje a la película original, por eso estoy escogiendo directamente a estos actores, porque creo que pueden ser claves, en este film, el que sería un western, debe de ser un spaghetti western, como era el original. Luego en el papel de Julián, que sería el hijo de Marisol, he escogido a Iván Chavero, ya que no hay muchos actores que tengan el rango de edad, entre 5 y 10 años, y creo que este actor también es un actor que puede ser un actor de recreación, y que yo para mí, pues debería estar en este film, y que claramente, pues puede dar ese bonito homenaje, del recuento de la madre y el hijo, y tal, porque claro, un niño de esa edad, pues no entiende que tenga a su madre secuestrada, porque su padre haya tenido dudas en el juego y tal, y entonces, pues creo que puede ser un buen lugar, bueno, un buen actor. Luego, más allá de la realidad, en el papel de Miguel Rojo, el hermano de Esteban Rojo y de Ramón Rojo, he escogido a Fernando Tejero, y es que Fernando Tejero es un actor que puede hacer cantidad de cine, tanto dramático como de comedia, lo he demostrado a lo largo de los años, es un grandísimo actor también, y para mí el papel de Miguel Rojo, creo que lo puede grabar bastante bien, y puede ser algo que no está acostumbrado a hacer, ya que western, en la actualidad, hay muy pocos western que salgan así de nada, y que puede dar lugar a ese gran film que hará la Metro Goldie Meijer en colaboración con Amazon, y yo creo que puede ser un pelotazo de salida bastante grande, con este elenco de actores maravillosos, seguro que me dejo alguno, porque hay muchos personajes icónicos en el film, por ejemplo, el marido de Marisol, no lo he mencionado, pero podría ser cualquier actor español también, y por ejemplo, Juan, que es el campanero que sabe al principio, también lo podría hacer cualquier personaje español, pero en esto me quería enfocar más, porque creo que son los personajes principales del film, y por el cual te puede enganchar más o menos este nuevo western que quieren lanzar, para conmemorar esos 60 años de... por un poñado de dólares original, y que si recauda mucho, pues puede haber una segunda parte, que sería La muerte tenía un precio, y una tercera parte, que puede ser El vuelo en fe y el malo, como sí que tenía el film original, que era la primera película de toda una trilogía, como director también, sin explayarme mucho más, podría haber escogido muchos actores, muchos directores italianos, españoles o estadounidenses, mi duda era entre dos, uno de ellos era Conti Tarantino, pero sí que es verdad que, al parecer, va a firmar solamente 10 films como director, y ya estaría en su décimo, y la verdad es que creo que no llevaría por buen camino el western, aunque es un aficionado a la trilogía, y otro sería nada más y nada menos que Ares de Iglesia, reputadísimo director español, que ha hecho maravillas, como puede ser la serie de 30 monedas, recientemente cancelada, o películas como El día de la bestia, o La comunidad, o 800 balas, que directamente era una especie de western, y que puede dar ese nuevo enfoque al western, con sus ideas mágicas, y dar una buenísima película al público. Por otro lado, en el tema de la música, ya que la música original era de Neo Morricone, pues yo he escogido al compositor de música, Elliot Goldenthal, que es maravilloso, tiene una carrera verdaderamente extraordinaria, y creo que podría sustituir muy bien en este film, con esa música, al mismísimo de Neo Morricone, porque Neo Morricone, hay que recordar que era uno de los grandes de los grandes, dentro del sector del cine, y creo que, juntando todo este encodectores, el director y la música, puede ser clave para hacer un gran film, tampoco sabemos el presupuesto que habrá inicialmente, mi localidad de rodaje, pues no podría ser otra que Arroyo de Mazaná, es que es donde se desarrollaban los filmes originales, ya que es una zona, que todavía se podría transformar por lados del oeste, y tabernas en Almería, que tenemos muchos lugares para poder rodar, como puede ser el Tesla Mini Hollywood, o el Oasis, que también están tabernas, y la verdad es que, con todo esto, creo que la industria podría recordar miles y miles de euros o dólares de beneficio, y dar así también una nueva capacidad al western, ese género que estaba olvidado prácticamente, en el cajón, y que podría hacernos recordar aquellos maravillosos años, donde la gente iba al cine para ver western, o Spaghetti Western, y que joventísimos actores como Clint Eastwood, pues comenzaron desde ahí, no quiero olvidarme, por supuesto, de quién sería el actor principal, que quería dejarlo para el final, que sería el personaje de Joe, como le llama Peripero, que es el hombre sin nombre, evidentemente, y este papel, no he tenido ninguna duda, directamente sobre qué actor debería de reencarnar a Clint Eastwood, y no es otro que su hijo Scott Eastwood, ya que físicamente se parecen bastante, ahora tiene una edad muy similar a la que su padre rodó Lofield en Tabernas, y creo que podría ser clave para el desarrollo de esta trama, por un poñón de dolores, que no hay que olvidar que ya es un remake de la película Jojimbo, como decía cuando expuse mi valoración sobre el film, y dando esa cavidad a lo que puede ser el western en un futuro próximo, y la verdad es que creo que con esto del elenco de actores, se puede hacer un gran film, que pueda traspasar fronteras, bajo mi punto de vista, es recuperar el género, y hacer un bonito homenaje a Sergio Leone. Quiero escuchar también vuestra propia opinión, espero que me la dejéis escrita, sobre qué actores escogeríais vosotros en cada papel, o si hay alguna modificación, y con esto, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle un buen like, compartir, y activar la campanita para futuros vídeos como este. Con esto os deseo un fuerte saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!